Sí, hemos tenido un fin de semana largo bastante movido. Como sabemos, ha habido la semana anterior, hace dos semanas o menos, que venimos sufriendo el robo de motocicleta. Digamos que se ha armado un tipo operativo, lo que es el fin de semana. El día 28 de 3 a las 0 y 40 horas se secuestró la primera motocicleta robada. Una motocicleta guerrero contenía un motor motome, le decía que había sido cambiado el motor. La misma se secuestró por evasión de procedencia, está relacionado a un hecho que se investiga acá en la comisaría. A las 10 horas, en mediaciones de la ciclovía, se produjo otro secuestro de esta motocicleta, una guerrero 110, la cual había sido sustraída en momentos anteriores en calle Fulio Zambroni, al 385. Bueno, ahí el damnificado realizó la denuncia correspondiente, se secuestra la motocicleta y se le hace entrega al damnificado. También en calle La Ragaña, en un sitio baldío, se procede al secuestro de dos cuadros motocicletas, la cual ahí, bueno, el verificador se encargó ahí de sacar la numeración de los cuadros para ver de qué motocicletas, de las sustraídas, están relacionados estos cuadros. También se realizaron otros allanamientos positivos en calle Hipóriti Rigoy, en el 500, donde se procede al secuestro de una motocicleta Guerrero Trip, la cual tenía el motor cambiado de otra guerrero. La misma se secuestró por evasión de procedencia, aparentemente está relacionado también con los hechos que se están investigando del robo de motocicleta. A las 19 horas hubo otro allanamiento en calle Julio Roca al 100, donde se procede al secuestro de una guerrero de 200 centímetros cúbicos y una sanera de 150 centímetros cúbicos, plásticos varios y cinco ruedas armadas de motocicleta. Todo esto se secuestra por evasión de procedencia. Después del 30 del 3, a las 14 y 15 horas, seguimos con los allanamientos, con los operativos, en la localidad de Tosquita, donde se secuestran tres motocicletas, una motocicleta Monde a 110 centímetros cúbicos, una motocicleta Guerrero a 110 centímetros cúbicos y una motocicleta Honda Way a 110 centímetros cúbicos. Las tres están relacionadas con hechos que se han investigado en Vicuña Máquena, tienen número de expedientes damnificado, así que en horas de la mañana se han necesitado los damnificados para hacer la entrega de las motocicletas. También en la zona de Pueyrredón se procedió al secuestro de un motor de una guerrero, relacionado también con los hechos que se están investigando en Vicuña Máquena y plásticos varios. Lo que estamos manejando es que aparentemente las motocicletas que se han sustraído con Vicuña Máquena han sido desarmadas en Pueyrredón y han sido trasladadas a la localidad de Tosquita. Wester, dos temas, han habido varios allanamientos de lo que estás contando, ¿hay personas detenidas, son mayores, son menores de edad? No, hay el momento en lo que calculamos nosotros que están trabajando, son jóvenes entre 15 y 18 años, ahí nosotros hicimos los allanamientos, así que ya hay localizado, ¿no es cierto?, donde estaban las motocicletas, se está elaborando un expediente, y bueno, una vez que se lea el expediente se va a ser elevado a la fiscalía, a ver si hay algún tipo de imputación, algún referente a los que han robado las motocicletas. Son muchas las motos desarmadas, muchos damnificados y pocos detenidos, digamos, ¿no? Exactamente, bueno, el trabajo se hace, ahora una vez que se lea el expediente se va a elevar a la fiscalía, es decir, las motos fueron recuperadas, tenemos los domicilios donde se fueron secuestradas las motocicletas, seguramente va a venir la imputación de encubrimiento, para que haya una imputación de un robo tiene que ser agarrado con la mano de la masa, como digamos así. De todas formas, se va a elaborar el expediente, se va a seguir investigando, ya está identificado, nosotros los jóvenes que han estado ahí involucrados en estos hechos, así que se va a elaborar un expediente y se va a investigar y se va a seguir trabajando de esta manera. Nada justifica los hechos, ¿no?, porque nadie justifica que alguien robe, pero también creo que la ciudadanía, lo tratamos la otra semana, nosotros los vecinos dejamos hoy todo sin medida de seguridad. Sí, como lo vengo diciendo, para que haya seguridad, si tenemos que trabajar entre todos, la seguridad no solamente de la policía, eso ya está comprobado, está comprobado también nosotros en los temas de robo domiciliario, en estos dos años que estoy a cargo, ha venido disminuyendo el índice delictivo en lo que es domiciliario, pero voy a decir, es porque la policía trabaja más, es porque tiene más móviles, más gente, no, la gente yo creo que va tomando conciencia, a través de los, fíjate que hace dos años atrás hemos tenido un montón de robo domiciliario, y ahora ir disminuyendo, porque la gente ha puesto al sistema de alarma, ya se preocupa más en temas de los domicilios. Con el tema de las motos, es algo que no podemos hacer entender a la gente, siguen dejando las motocicletas en la calle, prácticamente ahora le he dicho a la gente nuestra cuando andan en la calle, van a casa y si ven una motocicleta en la puerta de la casa, le golpean la puerta para que le ingresen, o muchas veces con la llave puesta, hay de estos hechos que tenemos motocicletas, tres de las motocicletas tenían la llave puesta, Máquina ya no es un pueblo chico, es una ciudad grande, y tenemos que hacer conciencia de que tenemos que tomar las medidas que corresponden a los hechos de la situación de hoy en día.